Este lunes, el neumólogo Jorge Miranda compareció en el Complejo Nacional Conchita Palacios tras haber sido citado por el Ministerio de Salud. Miranda expresó que fue amenazado con la suspensión de su licencia médica y la aplicación de la Ley de Ciberdelitos. Jocelyn Rojas nos amplía. El Ministerio de Salud, Minsa, continúa citando a médicos independientes. Este lunes 26 de julio, el doctor Jorge Miranda fue citado para una comparecencia de carácter obligatorio en el Complejo Nacional Conchita Palacios. A su salida, el neumólogo denunció que lo amenazaron con quitarle su licencia médica y le mencionaron que por su postura crítica al manejo de la pandemia podrían aplicarle la Ley de Ciberdelitos. Bueno, prácticamente me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y ha pedido besterta, la directora de Regulación Sanitaria y alguien de Asesoría Legal del Ministerio. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia, que pues nada tienen que ver con los números y reportes que ellos hacen y según ellos pues que podría caer en el delito de los ciberdelitos por toda la información que hemos dado a la población para que se cuide, ¿no? Pues un abuso me hicieron firmar o quisieron hacerme firmar un acta donde me estaban informando que podían actuar, que tenían todas las herramientas legales para quitarme la licencia, cosa que yo no accedí a firmarle nada de eso, ¿ya? Porque pues no lo veo adecuado y... pero sí me sentí amenazado con este señor porque de manera so es, este, me hizo esas acusaciones. ¿Cómo se llama el ministro? Beteta. ¿Cuál fue su respuesta a estos señalamientos de Beteta? Bueno, lo que él dice es que yo di algunos números que no eran ciertos en cuanto a los fallecidos y le digo que todo lo que yo dije es porque lo estoy viendo y le dijo dónde, pues en el lugar donde trabajo y cosas así, pues son interpretaciones que ellos tienen de los números que nada tiene que ver con la realidad. ¿Lo volvieron a aceptar, doctor? No, pero es una amenaza clara de que pueden actuar en contra mía para quitarme la licencia e incluso me amenazó con cárcel por la ley esta de ciberdelitos. Tienen herramientas para hacerlo. Doctor, ¿qué le merece esta amenaza? Yo denuncio eso porque es un abuso a nosotros los médicos que estamos atendiendo y trabajando por la población en la pandemia. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los médicos. Miranda se suma a la lista de varios médicos que han sido citados por las autoridades del MinSA en los últimos días. La semana pasada, los doctores José Luis Borgen, Carlos Juan y Luz Talavera también se presentaron al Complejo Nacional de Salud. A ellos igual. Durante su cita se les cuestionó sus pronunciamientos respecto a la pandemia del COVID-19 y se les indicó que únicamente el MinSA podía abordar la información respecto a la pandemia. En Acción 10, Jocelyn Rojas.